¿Qué tal se defiende usted con el inglés? Muy mal, muy mal. ¿Ha tenido alguna vez algún problemilla con algún cliente? Sí, sí, sí. ¿Alguna anécdota curiosa que se pueda contar? Pero incluso llegaba a perder una beta por no entender lo que quería. ¿Y se ha planteado aprender idiomas para eso o de momento...? De momento no. Bueno, un poquito. ¿Se defiende? Se defiende. ¿Sabía ya antes de entrar a trabajar o lo ha aprendido? No, lo ha aprendido antes de empezar a trabajar. ¿Ha tenido muchos clientes...? Sí, ha tenido bastantes. ¿Y por aquí algún problemilla que haya tenido alguna vez con algún inglés o todo bien? Además son bastante más educados que gente española, así que no hay problema con ellos. ¿Y algún otro idioma con maneje? En francés un poquito. Mal. ¿Os ha planteado a lo mejor mejorarlo para desarrollarlo en el trabajo? Sí, sí, bueno, en ello estoy también. ¿Ha tenido algún problemilla con algún cliente? ¿Alguna anécdota curiosa? Unas cuantas, pero bueno. ¿Que se puedan contar? Confundir palabras. Pues hombre, que se pueda contar y que me acuerde. Pues por ejemplo, yo que sé, cuando me han preguntado a qué hora se abre la cocina y decirle de chicken is open nine o'clock y quedarme tan ancho. Pero bueno, me han entendido, eso es lo importante. Pero eso no me lo pregunto, hombre. ¿Ha tenido algún problema con algún cliente en inglés? No, porque por seña no comunicamos, pero inglés regular. ¿Y se ha planteado aprenderlo para desempeñarlo en el trabajo? Tendremos que aprenderlo a la fuerza, en inglés, francés, alemán. Habrá que aprender, pero si no, con la seña algún día no nos vamos a entender. Muy mal. Yo soy muy viejo y no me daba tiempo. ¿No se ha planteado a lo mejor aprenderlo un poco para desarrollarlo en el trabajo? Chapurreo todos, pero no hablo en inglés directamente. ¿Ha tenido algún problemilla con algún cliente, alguna anécdota curiosa? Nunca. A nuestro dato sí, me grabaron para Japón, para Florida, dándoles de comer carne, parrilladas grandes de carne. Que pasa mucha gente, pero problema ninguno. Llevo 28 años en hostelería y 15 en otro tipo de trabajo. Y nunca.